Como siempre todos los años, algún bichito, o sea cabrito, algún cordero, cabrillona, lechones, es lo que más o menos se consume todos los años lo mismo, ¿no es cierto? Y bueno, en cuanto a la venta, está bastante tranqui, pero bueno, se vende, se vende algo. Bueno, está de moda los matambres, los pesetos, las lenguas, eso es lo que la gente busca, porque bueno, el tema de la lengua y el peseto, son comidas frías, que bueno, que vienen bien para esta época, todo eso, así que siempre están de moda y de punta. Y bueno, después los asados, costillas, y sí, algún bicho, no en cantidad como a veces años atrás, pero sí, tenemos y se vende, se vende más o menos. Ahora le cuesta un lechón 500 pesos, 480, antes estaba 300 y algo, más o menos. Es una diferencia bastante importante. Atendemos normalmente de las 8 de la mañana hasta la 1, y bueno, a la tarde sería mañana, a la tarde también de las 5 hasta las 9 y media, y después el 24, también atendemos toda la mañana, y bueno, a la tarde ya queda poco, o sea que por ahí era 7 u 8, ya cerramos. Bueno, José, damos vuelta y damos vuelta, pero la gastronomía de la fiesta siempre terminamos en el asado, ¿no es así? Exactamente, sí, siempre en el asado, más en estos tiempos, a pesar de las circunstancias que estamos pasando, un asadito viene bien para los argentinos. Bueno, ¿cuáles son los cortes que más se están llevando para esta fiesta? Bueno, hoy en día costilla, matambre vacío, como siempre, esos cortes son los que más a veces casean, son los primeros que salen, y bueno, y como todos los años, sacamos el roslí, que es uno de los cortes de jamones de ternera, es muy, muy, muy bueno, muy tierno, porque la calidad siempre sigue siendo la misma, se trata de mejorar día a día, a pesar de los precios, siempre se trata de mejorar, todo ideal para la parrilla. Hay muchos que, por ejemplo, el corte de roslí, como es un corte de mucha carne, muchos lo hacen a la pizza o al roquefort, pero es un corte bien asado, bien asado, que es el recordado, la pata flameada que se hacía antes de la pierna de ternera. Han subido bastante estos precios, más de todo en este mes. En este mes hemos sufrido muchos aumentos por el tema de la carne, han subido algunos cortes, por ejemplo, hoy en día la costilla está a 7,40, pero aún así se lo lleva, la gente se lo lleva, porque busca calidad más de todo. Ellos quieren comer bien, quieren deleitarse, como siempre. Tenemos lechones también, a 5,80 el kilo, es lo más barato que se consiguió, la verdad que están muy, muy lindos los lechones, cabrito y cordedito, que me tienen que llegar hoy a la tarde, probablemente, pero sí, sí, tenemos variedad de los animales, como siempre, no en cantidad como otros años, porque no se consiguió tanto como otros años, pero sí, sí, siempre se trata de dejar la calidad como siempre. Hay que encargarlos, obviamente. Sí, sí, por supuesto, hay que encargarlos, y bueno, hoy tenemos un lechoncito ahí enfrente de exhibición, pero sí, sí, mayormente hay que encargarlos porque después casean. Un día excelente está siendo en estos días, así que hay que disfrutarlo al 100%. Gracias.